¡Sabe de milagros! Ya puso al equipo en el repechaje y en Rusia 18 Supo competir en la primera ronda Y hoy con todo en contra con el dominio de Colombia En condición de visitante Sufriendo todo el partido Vale esta emoción del pueblo peruano Perú contra todos los pronósticos Y contra el propio Cuando me animé a preguntar en el medio del partido Y el milagro lo hizo Perú El tigre de los milagros Este partido quedará en la historia como... Martín Lieberman elogió a Perú y destruyó Ospina por el gol de Flores Esta vez no apareció para criticar Sino para respaldar los tres puntos de Ricardo Gareca Que permite al pueblo peruano soñar con ir nuevamente al Mundial Faltan tres jornadas para terminar las eliminatorias Y la blanquirroja depende de sí misma Batacazo peruano en Barranquilla El equipo del tigre Gareca consigue una victoria resonante Habiendo sufrido bastante frente a un rival directo como Colombia La única clara fue gol Colombia no hace goles nunca Y así es imposible soñar Perú quedó cuarto y Colombia sexto Es decir fuera Escribió en sus redes sociales Tantas veces lo salvó Ospina Colombia en su vida Pero hoy descuidó su palo Y es responsable del gol Perú no había hecho nada para conseguir este gol Pero la inoperancia goleadora de Colombia Le da este chance O me da a los de Gareca Gana Perú Puntualizó en Twitter Es un equipo que se ha transformado en un hueso durísimo de rober para todos en el continente Que tiene muy claro y que tiene mucha velocidad Que tiene un buen manejo de pelota Que tiene un buen pase filtrado Es un pase notable y una gran definición Que tiene desahogo con Cueva Que tiene corrida larga con Carrillo Que tiene llegada por sorpresa al área con Yotun o con Tapia La verdad es que el tigre ha armado un gran equipo Que en este momento se está clasificando en forma directa A la próxima Copa del Mundo de Qatar Notable lo de la selección peruana Está cuarta Cuando faltan tres fechas para el final Ecuador Perú Hasta el momento Clasificándose en forma segura a la Copa del Mundo Aunque a esto le falta Claro sí Le faltan tres fechas Ecuador mucho más cómodo que Perú Por una cuestión de cantidad de puntos Pero Perú dependiendo también de lo que haga En este momento Perú depende de sí mismo Aunque los uruguayos pueden decir lo mismo Porque tienen que verse las caras en marzo En el estadio centenario El mítico centenario Vamos a las repercusiones A los testimonios A la alegría A la desazón La alegría peruana El golpe colombiano La alegría venezolana La tristeza boliviana Porque Bolivia ve como se le escapa una vez más La chance de volver a jugar a una Copa del Mundo En una fecha eliminatoria Que nos deja entonces Argentina y Brasil cómodos Holgados Argentina encima Ayudando a Uruguay Ayudando a Perú Ayudando a Ecuador Ayudando a Colombia Ayudando a todos los que soñaban Porque le ganó a Chile Perú da un paso significativo Ecuador confirma Empatándole al mejor de la eliminatoria Brasil See you